Bienvenidos a un nuevo segmento y al Tablero con los Jóvenes, un espacio de opinión creado y liderado por jóvenes del Departamento de Boyacá con un solo objetivo, hacer democracia. Bienvenido, candidato. Bueno, cordial saludo. Ya he visto en varias oportunidades el especial que ustedes tienen con los jóvenes y me parece muy interesante no solo lo que opinan, sino la forma de ver también la política y por eso pues me siento a gusto hoy con ustedes. Muchas gracias, candidato. Candidato, ¿cuál es la estrategia en tema de delimitación de páramos para los campesinos que están inmersos en dicho ecosistema? Bueno, digamos que hay una problemática bastante compleja. Por un lado se busca que se protejan las fuentes de vida, la fuente de agua, que son importantísimas. Por otro lado también se está tratando de limitar algo muy importante, pero que está afectando la vida de muchos seres humanos. Cuando nosotros a veces sin conocer qué es un páramo ni conocer cómo es la vida real de un páramo, no nos damos cuenta que allí en ese ecosistema que es vital para el ser humano y para en este caso en Colombia que son tan importantes los espáramos, también una serie de personas que están viviendo de hace muchos años haciendo una actividad agrícola, haciendo una actividad de vivienda como tal. Entonces, ¿qué es lo más importante para nosotros? Que esas delimitaciones se hagan concertadas. O sea, no podemos nosotros pensar en paramentos netamente técnicos, creer que trazando unas líneas de acuerdo a unas cotas simplemente se protege los páramos. No, porque también tenemos que pensar y por eso lo fundamental, concertados. Yo creo que páramos sí, concertados también. Indudablemente eso es como nuestro punto de vista. Bueno, señor candidato, ¿fracking sí o no y por qué? Sí a la vida, no al fracking. Bueno, doctor Ramiro, yo creo que la pregunta de nosotros como jóvenes ahorita es cómo su merced ve el panorama del mejoramiento hacia las aguas o las cuencas de nuestra querida Boyacá. Entonces, me gustaría saber cuál es su pensamiento de mejoramiento hacia el río Chicamocha. Frente al tema de la pregunta del río Chicamocha, tenemos que dejar de ser egoístas. Yo escucho a los habitantes de Tuitama quejarse que los de Tuna le envían las aguas sucias. Escucho a los de Tibajosa que los de Tuitama le mandan las aguas sucias. Y no nos damos cuenta que cada uno de los habitantes de estos muchos municipios que están a la ribera del río Chicamocha, estamos contaminando. Entonces, tenemos que tomar conciencia que no solo veamos lo que nos está pasando a nosotros, sino lo que le está pasando a los que están aguas abajo. Es importante seguir trabajando por las plantas de tratamiento agroresiduales de Tuna, de Tuitama, que están ceros. La de Paipa, indudablemente, que tiene un tratamiento especial por las aguas salinizadas. Las de Tibajosa, las de Nobsa, las de Sogamoso e indudablemente las de Corrales. Yo creo que todos y muchos otros más municipios estamos aportando a la contaminación. Entonces, pongámonos pilas, trabajemos fuerte por nuestras plantas de aguas residuales para que botemos al agua, al río Chicamocha, el agua ya más tratada. Bueno, doctor Ramiro Barragán, su propuesta está gustando en el departamento de Boyacá. Se han consolidado unos pactos, como el Pacto Blanco por la Salud, como el Pacto con los Liberales por el Trabajo. Se nota que usted realmente ha hecho ese llamado de unidad de los boyacenses. ¿Qué viene nuevamente para esta campaña verde? Bueno, nosotros le estamos poniendo colores a los sueños. Esos pactos son la influencia de, primero, el conocimiento de algunos expertos académicos, científicos, la necesidad es que la comunidad nos informa y la voluntad política, que en este caso representamos nosotros como candidato. Por eso vamos a seguir haciendo unos pactos para hablar de temas que a Boyacá lo vienen afectando. Por ejemplo, la exclusión social que hay en muchas partes, el tema del medio ambiente, el tema de la educación. Otros muchos más temas con los cuales vamos a trabajar y que, indudablemente, hay expertos que están trabajando frente a eso y van a entrar a apoyar nuestra campaña. Bueno, candidato, en una sola palabra, defíname a las siguientes personas. Carlos Amay. Disciplina Jorge Londoño Experiencia Silvio Alejandro Ramírez Moniquirá Iván Duque Ambivalencia Bueno, y hasta aquí llegamos con esto que se llama al tablero con los jóvenes. Hoy con el candidato a la gobernación del departamento de Boyacá por el partido Alianza Verde, Ramiro Barragán. Candidato, solo queda agradecerle y desearle éxitos en esa correría por los 123 municipios del departamento. A ustedes muchas gracias por aportarle a la democracia para que la gente entienda qué está proponiendo cada candidato.